La serie de presentaciones que hemos hecho a lo largo de los últimos meses y que continuaremos haciéndolo hasta el 5 de febrero. Hemos invitado en esta mañana al ingeniero Omar Álvarez, quien fue concejal del Cantón Cuenca. Se retiró de estas funciones para candidatizarse a la Alcaldía de Cuenca por el Movimiento Renace. Bienvenido, ingeniero Álvarez. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole si se encuentra listo para el debate del domingo. Muy buenos días, estimado Gustavo. Querida Rosanita, un saludo cordial. Y pues quizás todavía es tiempo de desearnos lo mejor para este 2023. Sí, tranquilo. No sé si decir que la responsabilidad de prepararse es la adecuada, pero tampoco es el fin último. No es muy natural, está claro nuestro programa de gobierno, nuestros objetivos de la administración. No creería que hay un extremo de prepararse por los exámenes. Claro, cuando los estudiantes hacen la tarea día a día, no es que hay que prepararse para el examen. Eso siempre lo hemos dicho a los chicos. No hay que estudiar para el examen, hay que ser preparados de manera permanente. Y pues en mi caso, muy tranquilo, sereno, pues esperando para el día domingo. Quizás, ingeniero, muy buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Una de las limitaciones ha sido la estructura de este debate, es decir, el tiempo sumamente corto que impide de alguna manera desarrollar las propuestas. Y quedan algunos vacíos, incluso la imposibilidad de poder contrastar algunas opiniones o pronunciamientos o aseveraciones de los y las candidatas que van a participar. De todas maneras, la estructura no ha cambiado desde el Consejo Nacional Electoral. Lo único que se ha dicho es que se va a incrementar algunas medidas de seguridad, pero tanto el formato como la metodología de este debate se van a mantener. Sí, creo que sería inadecuado, querida Rosanita, que una vez que se han indicado las reglas, se lo cambie sobre la marcha. Entendemos, es la primera experiencia que el CNE hace de un debate obligatorio, y en ello, pues para ellos también es un aprendizaje. Sí, quedan muchas inquietudes respecto, sobre todo a los tiempos y a la metodología. Particularmente, creo que hubiese sido interesante que cuando se da la oportunidad de réplica al candidato sobre la base de la pregunta que hace el otro candidato, sí debía haber habido la opción de una contrarréplica. Pero bueno, entiendo que el CNE también aprenderá de esta primera experiencia para que futuro corrija esta y otros temas más que a nuestro criterio en el proceso actual, en la forma de cómo se ha planteado la reglamentación para las elecciones, pues quizás no han tenido los mejores resultados. Sin embargo, pues siempre es el afán de ir corrigiendo, mejorando. Ojalá para futuras ocasiones, pues estas experiencias permitan encontrar mejores alternativas. Recordemos, el objetivo final es que la ciudadanía esté informada. Lo peligroso, creo que en Cuenca no se ha dado, o al menos no en la magnitud, como hemos podido ver en otras jurisdicciones, el que se le utilice este espacio para ver una especie de competencia, de que quién hace más show, quién es el que hace, pues, las preguntas más incómodas, y qué sé yo, no. Lo que interesa es centrarse en las propuestas de campaña, en la solidez, en la validez, en la no demagogia, y creo que eso habrá que seguir corrigiendo a través del debate necesario, urgente, pero que habrá que corregir en cuanto a su metodología y también a los tiempos que están establecidos. Es algo al que se han referido varios expertos en comunicación política en estos días, esta especie de farandulización de la política, en donde es más importante la apariencia de los candidatos, su gesticulación, la forma en que se presenta, sus redes, cómo funcionan, particularmente redes como TikTok, es decir, toda esta, diríamos, este caparazón que rodea al candidato, y que de alguna manera, en lugar de contribuir para que se lo conozca, se convierte en una especie de barrera para conocer exactamente quién es esta persona, qué representa como individuo, algo sobre su formación, sobre sus atributos, sus programas de gobierno, fundamentalmente, su visión sobre ciudad, en este caso para la alcaldía de Cuenca. ¿Se ha preparado usted? ¿Tiene también un equipo que le trabaja su imagen? Acabamos de verle salir de aquí de la cabina, como diríamos, al tremendo fotógrafo. ¿Es parte de eso? ¿Hasta dónde ha trabajado usted de esos aspectos? Querido Gustavo, gracias. Creo que es un deber ciudadano, parte de mi propia formación, entender que quienes estamos aspirando a la alcaldía, debemos ser, desde el punto de vista ciudadano, un ejemplo de lo que aspiramos que sea la ciudadanía, ¿no? He rechazado rotundamente desde un inicio de que se confunda, lamentablemente, a mi criterio, es un irrespeto a la ciudadanía, que lejos de exponer propuestas, de explicar lo que estamos proponiendo para la ciudad, pues, fijemos nuestra atención en hacer lo que, incluso ayer, en algún medio de comunicación, comentábamos, se ha convertido esto en una especie de reality, de un show, en el que no se comunica el trabajo que se va a realizar, sino más bien el ponerse guantes de voz, la peluca, disfraces, quién baila más bonito, y, bueno, a veces, perdón el término, algo grotesco, pero tilda ya en el ridículo también, y eso no es lo adecuado, eso no es lo que debemos comunicar los políticos y la ciudadanía en general, hacia los jóvenes especialmente. Enviar un mensaje de que quien aspira a la alcaldía, en este caso, es el que mejor baila, el que mejor impacto de imagen presenta antes que las propias... Patricio Carpio nos decía en una entrevista en la noche de ayer que él cree que se está menospreciando a los jóvenes. Pero evidentemente, y de ahí que, en mi caso, les he sugerido a los jóvenes que vayamos madurando, rechacemos estas intenciones de insultarles a ellos en su intelecto. Claro, quizá para aclarar, aunque posiblemente está de más, pero el sentido de estas grabaciones de Patricio Carpio es de que se está descuidando el mensaje de fondo que también les interesa a los jóvenes, que los jóvenes no son esas, digamos, sujetos simplemente a esas reacciones aparentemente superficiales que propondrían esas pastillas que se emiten en las redes sociales, particularmente en TikTok. Es decir, la payasada, la actitud circense, el show. Por supuesto, querido Gustavo, y esto es lo que recalco una vez más. Insistimos, he hecho esa invitación a los compañeros candidatos que no caigamos de esa provocación. Bueno, lo peligroso es que quienes están en este espacio de la actividad de promoción electoral, en el marketing electoral, ellos en sus estudios tienen claro cuál es el nicho de cada una de las redes sociales, y sí, nos han manifestado a nosotros que el TikTok es un espacio para jóvenes, cosas similares al Instagram, y que para ser efectivos según el criterio de ellos, y recalco dentro del marketing político, hay que hacer esta realidad. Yo radicalmente les he pedido a los compañeros que ese no es mi estilo. Por favor, centrémonos en lo que nos corresponde, una imagen de cercanía, sí, el lenguaje adecuado, por supuesto, pero siempre respetando el intelecto de quien está observando ese mensaje por responsabilidad, por formación, no podemos caer en ese juego de utilizar las redes para un posicionamiento, un trance de imagen antes que de propuestas. Ingeniero Álvarez, ¿qué le dicen a usted las encuestas? Todas coinciden en que hay todavía un porcentaje alto de indecisos, de indecisas respecto del voto, y los jóvenes precisamente son el grupo con un porcentaje más alto de indecisión. Sin embargo, hay una coincidencia también en las encuestas en que hay dos o tres candidatos que estarían liderando, y el resto, que es el grupo en el que se encontraría usted, estarían mucho más abajo, con porcentajes que no le darían para llegar definitivamente a la alcaldía. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes? Las lecturas de que en esta juega de una especie de guerra política todo valen, depende de quién hace la encuesta, quién maneja, pues le da a uno o a otro. ¿Ustedes han hecho encuestas propias del movimiento para poder conocer cuál es la situación real? En el estricto sentido no, hemos hecho sondeos en el que vemos efectivamente con preocupación de que estamos a tres semanas de elecciones y todavía hay aproximadamente cerca de un 50% de ciudadanos que no desean saber nada de política, no conocen mayoritariamente a los candidatos más allá a los que ya han estado por algún tiempo en las candidaturas, y eso es preocupante. En estos contactos ciudadanos hemos hecho la reflexión de que, cuidado, vayamos a perder la oportunidad que en el voto, en ese ejercicio de la fuerza que tenemos los ciudadanos, pues no pongamos nuestra decisión, sino se seguirá con los mismos de siempre. En todo caso, efectivamente... Ese es el escenario ideal para ese voto impulsivo. Por supuesto. Y para que triunfen además las propuestas más demagógicas, más populistas. Las propuestas extremadamente demagógicas, por favor, y yo creo que eso es parte de lo que la ciudadanía rechaza. Coinciden todos, nos lo han dicho, los políticos son mentirosos, en broma les decía, por favor no me metan en ese mismo saco, recién estoy en política. Pero es que es verdad y tiene razón la ciudadanía cuando en todas, absolutamente en todas las campañas, al menos en los últimos 20 años se nos han ofrecido determinadas obras, determinados proyectos, a la hora de la hora, pues es como escenario popular, no, yo te ofrezco, busca quien te dé, no se cumple. Y eso es lo que rechaza la ciudadanía. Lastimosamente se pierde la credibilidad en los políticos, o más bien diría yo en la politiquería, pero eso es parte de lo que en este proceso de encuentro con la ciudadanía hemos tenido esta intencionalidad de reflexión, de invitarles a cada uno de los ciudadanos que indaguen sobre los candidatos, revisen su historia de vida, su formación, su pasado, su proyecto político, que seamos coherentes con lo que se ofrece, que no sean las demagogias, y dentro de ello también su coherencia, y en esto también querido Gustavo Rosanita, a mi criterio muy peligroso, cuando se intenta posicionar un mensaje de que no interesa el partido político, sino las obras que van a hacer, y es ahí que entonces los candidatos pues empiezan a hacer una especie de saltarines, de saltimbanques políticos, pues hoy están con un partido, mañana con otro, las siguientes elecciones con un tercero, y en fin, haciendo ese reflejo de que la política no es pues lo importante, el pensamiento político, el criterio de formación, sino coincidiendo con lo que decíamos hace un momento, el reality, el show. Eso es lo inadecuado, ojalá en esas encuestas que tenemos, hay un denominador común en la mayoría, de que nuestra candidatura efectivamente no será la primera o segunda, pero estamos dependiendo de los encuestadores de una posición tercera, cuarta, quizás en una quinta, pero con una tendencia de menos a más. Ahora, ¿cómo se contrarrestan estas corrientes actuales, este mundo vertiginoso, en los cuales nos dicen que una persona en las redes sociales ingresa en tal portal, o observa tal o cual red social, en 15, 20 segundos, quizá medio minuto está ya en otra cosa, cuando la gente no se sienta a leer un programa de trabajo, muy pocos escuchan un diálogo que pretende ser a fondo de 20, 30 minutos, o un programa de fondo. ¿Cómo divulgar en esta situación, en este escenario, planes, programas, la pertinencia de los mismos, la ideología? Dicen que la ideología no es importante, es fundamental la ideología de una persona para prever de alguna manera cuál va a ser su línea de comportamiento político, y sobre todo en el caso de un alcalde, esa visión de desarrollo estratégico de la ciudad. ¿Cómo contrarrestar eso y presentar claramente a la gente, o por lo menos con algún grado de profundidad, qué es lo que se pretende hacer si es que se llega a la alcaldía? Ese es el gran reto que como sociedad debemos ir construyendo. Aquí los medios de comunicación, como el de ustedes, juegan un papel fundamental en esto de la orientación hacia la ciudadanía. También las universidades resulta clave. Me preocupa de que estamos a tres semanas, y recién en esta semana veo que hay intentos de algunas carreras, particularmente de comunicación social, en las cuatro universidades que están haciendo intentos de encuentros, no de debates, no de shows, sino de lo que nos ha indicado y nos han hecho llegar invitaciones, espacios para presentar las propuestas, y sobre todo contestar preguntas de los propios jóvenes, de los estudiantes. Creería yo que este proceso se debe hacer con mucha más anticipación, también, ¿por qué no? Y aquí la invitación, no sé si estemos a tiempo, al propio Ministerio de Educación. Debería de alguna forma incluir en el currículo, o al menos en una actividad, durante este tiempo, para que existan acercamientos también con los jóvenes. Recordemos el voto facultativo que tienen los chicos desde los 16 a los 18 años. Es un, digamos, un segmento social clave, jóvenes que están en proceso de despertar en su vida también de compromiso político. En ellos debemos iniciar esta educación ciudadana, si cabe el término, en donde el mensaje deba ser esa responsabilidad de construcción social, y no, perdón, volver a ser reiterativo, menospreciar su capacidad intelectiva, haciendo posicionar las imágenes de guantes de Vox, de peleas, de bailes, en los jóvenes, como que ese fuera el atributo que debe tener un alcalde para efectos de dirigir una ciudad. Definitivamente, querido Gustavo, la educación, la formación, desde las universidades, las instituciones educativas, los medios de comunicación, y en su conjunto, todo ente social, todo grupo social, llamarnos a una reflexión más profunda, más seria, de mayor responsabilidad, para que el voto finalmente sea a conciencia. Ahora, ¿qué es lo que propone usted para Cuenca? Lo habíamos manifestado, está en el CNE, un plan dividido en seis ejes, seguridad, movilidad, el desarrollo económico, producción, el tema del hábitat y medio ambiente, que es clave, es urgente, el tema también de una reducción de inequidades territoriales, hablando de la mirada hacia la ruralidad, y también la proyección de esta ciudad de futuro, la ciudad inteligente, a través de un modelo de gobernanza, en donde los medios tecnológicos, la ciencia, la tecnología, podamos apalancarnos, no como un fin per se, sino como un medio para el desarrollo del bienestar. Es posible, es necesario, es urgente, sobre todo, pero desde una mirada del ser humano. Para nosotros es, condición sin ecuación, el desarrollo humano, el respeto a la persona humana, la promoción de la persona humana, la solidaridad, la equidad. Evidentemente, todas las necesidades son válidas. Habrá que mirar en la construcción de nuevas vías, puentes, pasos deprimidos, pasos elevados, lo que corresponda. La técnica es vasta para generar estas alternativas, pero todo ello es supeditado al bienestar humano. Así es que ese es lo que permea nuestra propuesta. Asimismo, estos seis ejes que acabo de indicarlos, con unos tres transversales que consideramos también claves y vitales. Uno, la participación ciudadana. Dos, el respeto a los derechos, absolutamente a todos los derechos. Y tres, la connotación que decíamos hace un momento, pues propio de mi formación quizás, el tema de educación y formación ciudadana. Aquí está el plan. Evidentemente, de este plan desprende, como corresponde a la planificación estratégica, programas y proyectos. Estos están implícitos en el plan, lo están escritos en blanco y negro, pero a su vez también están siendo permanentemente realimentados justamente con ese encuentro ciudadano. Yo soy partidario de que el horizonte está planteado desde la visión de ciudad que esperamos, pero la construcción de ciudad en sí mismo no es un tema de una visión mesiánica de uno, sino de un liderazgo participativo, pero que todos, absolutamente todos los sectores, vayamos apuntalando, dando nuestras propuestas, nuestras ideas para hacer una construcción conjunta. El tema de la participación ciudadana es clave. Estamos en esa retroalimentación. Tenemos un pool de actividades propuestas bastante amplio que habrá que irlas ordenando para que se pueda, en ese proceso de construcción de ciudad en el futuro, pues irlas poco a poco desarrollando. Usted vino de la educación de la Universidad Salesiana, fundamentalmente, y de pronto estuvo en la política, se convirtió en concejal del Cantón Cuenca por el movimiento Renace, el movimiento de Jefferson Pérez. ¿Cómo no? De allí usted fue cercano a Pedro Palacios, empezó a trabajar apoyándole mucho al alcalde, y en un momento dado hubo un punto de quiebre, usted se tornó muy crítico. ¿Qué pasó? Quizás, si me permite una apreciación, no cercano a Pedro Palacios, cercano a la ciudadanía. En ese momento, clave, si usted recuerda, la conformación del Consejo Cantonal, tenía cinco, digamos, fuerzas políticas, en el que el alcalde tenía dos concejales, nada más. Por cierto, Rosanita, las encuestas, ahí tenemos el ejemplo hace cuatro años. Si revisamos las encuestas de hace cuatro años, pues, quizás era similar a lo que está sucediendo hoy. Así es que la credibilidad de encuestas es muy relativa. Además, en el campo social es fácil lavarse las manos, no es que ese momento que se hizo el sondeo, esa era la realidad. Perdón, la facticidad de una encuesta es bastante crítico de realizarle, pero bueno, fuimos cercanos a un proyecto político que el alcalde Palacios presentó y que considerábamos muy pegado a los intereses ciudadanos, a lo que Renace como movimiento político proponía. Ofrecíamos en esa viabilidad hacia la ciudadanía apoyar las iniciativas. Lamento mucho, querido Gustavo, que en ese trajinar el propio proyecto de Pedro Palacios no se cumplió. Nosotros, Renace, se ha mantenido firme en nuestro pensamiento político. Ellos, que en su momento ofrecieron una propuesta, fueron los que se apartaron de su propia propuesta. Le habría dicho que se dio un punto de quiebre, pero esos puntos de quiebre se generan por algo. ¿Qué fue o cuál fue esa gota que lloró el vaso? La gota que derramó el vaso fue la decisión de la administración de ir de manera, a mi criterio, pues irresponsable con la ciudadanía, cambiar esas tótems que están en áreas históricas, y por cierto, como presidente de áreas históricas, tenía que velar por el respeto a la normativa que rige en el Centro Histórico de Cuenca. Hay 23 tótems, o habían 23 tótems, que estaban dispuestos, mediante resolución de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, que sean tótems para promoción turística, cultural, para promocionar a la ciudad. Había, si recordamos nosotros, un mapa de ciudad en donde se indicaba al turista justamente cuáles son los lugares más icónicos de la ciudad. Sin embargo, un día amaneció cambiada la imagen con una suerte, no sé de qué, no representaba ninguna imagen, al menos no lo veíamos clara, en donde la primera preocupación fue el intento de posicionamiento individual del nombre del alcalde, lo cual rechazamos absolutamente. El espacio público no tiene que servir para la promoción individual del alcalde de Tur. Además, eso está fuera de normativa, lo hemos rechazado. Y recuerda usted, estimado Gustavo, creo que es un insulto para lo que representa a los cuencanos, ese intento de caricaturizar el escudo, ese cambio bajo el modelo de la comunicación social, me imagino también confundir la lectura de Cuenca por unos signos que no correspondían a lo que los cuencanos aspiramos. En global y dentro de la Comisión de Áreas Históricas analizamos aquello, hicimos el llamado de atención a la administración para que corrija, sin embargo, pues no hubo, digamos, que la escucha suficiente. Recuerde usted también, en algún momento amanecieron los edificios patrimoniales, como la propia edificio de la alcaldía, puesto sendas, pancartas, sellos, que además de afectar el patrimonio, no corresponden con la regulación, con la normativa que está, y que tiene que ser cumplida por todos los ciudadanos. Cuando un ciudadano desea colocar un letrero en alguno de sus espacios, tiene que hacerlo sobre la normativa que está indicada en las ordenancias. Sin embargo, la administración, yo creería que la administración, no sé si Pedro Palacios, le dije a Pedro Palacios en un diálogo previo, estimado Pedro, no sé qué es peor, que se hagan las cosas sin conocimiento del alcalde, o que el alcalde conociendo, autorice tal situación. Esos son puntos que lo hemos planteado radicalmente al alcalde. Seguramente lo que le decíamos no fue para él, me imagino, importante. No nos escuchó, y no es lo escucha Omar Álvarez, es de la Comisión de Áreas Históricas. De ahí que, pues, en esa mirada ciudadana, efectivamente tuvimos que marcar distancia. No podemos ser copartícipes de algo que consideramos no es lo correcto. Para Ingeniero Álvarez, quizás avanzando en honor al tiempo, también han decidido a quién van a apoyar para la prefectura de la SUAI, o quizás la decisión es que la militancia queda en libertad de elegir su voto. Bueno, es conocido, nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Socialista, dentro de lo que es posible. ¿Habríamos visto, o no les hemos visto, digamos, actuar de manera conjunta con el candidato Delgado? Quería comentar que nosotros tenemos un compromiso cantonal. Para la prefectura, no tenemos ningún compromiso, más allá de una cercanía con Felipe, con algunos candidatos que están terciando a la prefectura, pero no hemos podido hacer un análisis preciso de acuerdos. Al momento no hay aquello. Habrá que ver, luego del debate, incluso si sería oportuno tener algún diálogo, algún acuerdo, si es que la otra parte, pues así cree también, para que podamos hacer una suma de fuerzas. Continuando con el hilo de lo que veníamos conversando, usted en definitiva se retiró, se alejó más bien del alcalde y de su proyecto por este estilo diferente de hacer política, un rechazo al marketing, a la farandulización, que es lo que conversábamos inicialmente, que se dio dentro de la alcaldía. Así tenemos que entenderle. Pero hubo otras situaciones que significaron también un giro de 180 grados del alcalde. Creo que ningún cuencano ha olvidado el enojo que mostró el alcalde en publicaciones que se hicieron hablando de que no iba él a permitir meter la mano al bolsillo de los cuencanos. Se sabe a qué tema nos referimos, tema radares. Y de allí el alcalde se convirtió con la administración en un facilitador, un promotor de un lesivo contrato que hoy le tienen en apuros en esta etapa electoral el contrato con Mobile Technology. Y no solamente el apuro electoral para él, eso es en la inmediatez individual al alcalde. A mí me preocupa más bien la problemática en la que estamos inmersos los cuencanos. Aquí regreso al tema de no hay show. Aquí hay que tener responsabilidades claras, cuidadosas. La institucionalidad del municipio. Hay un contrato de por medio que está firmado. Como concejal, junto con otros colegas concejales, solicitamos a la autoridad competente que haga el estudio que corresponde, es decir, en este caso, a la Contraloría, para que con ese estudio establezca las responsabilidades de haber las administrativas o penales, se siga el curso legal. Aquí no se trata de que si a mí me gusta o no me refiero como alcalde el simbólicamente romper un contrato. Cuidado, si es que el contrato, más allá de que no me agrabe, recuerde Gustavo, alguna vez comentamos diferenciar dos cosas, la legalidad del contrato con la legitimidad. Si es que el organismo competente determina que la legalidad está dada, está cubierta, pues nos gusta o no, hay que respetar. Es peligroso esta visión unilateral de desconocer un contrato que ha sido establecido conforme establece el proceso legal. So pena de que si fuese ese el caso, quien se sienta afectado tiene todo el derecho de reclamar daños y perjuicios. Incluso, algún candidato le escuchaba decir que en sus proyecciones, en sus cálculos extremadamente críticos, decía que serán más de 350 millones según el estudio que hacía este compañero. Yo he hecho una proyección muy cicatera posiblemente, pero sí pensaría que en 12 años este privado se llevaría no menos de 15 a 18 millones de dólares, es decir, un negocio redondo, garantizado. Eso es Gustavo a lo que nos referíamos. Y aquí quisiera, perdón, precisar, no es que Omar Álvarez se alejó, los que se alejaron fueron ellos, el alcalde, de su compromiso. Usted bien acaba de recordarnos, palabras del propio alcalde en su momento, no vamos a permitir que le metan la mano a los bolsillos cuando hablaban de esos 10 radares que la administración pasada había decidido. Eso apoyábamos porque coincidimos en pensamiento. La tecnología puede ser desarrollada en cuencas sin necesidad y que hayan terceros que se beneficien. Sin embargo, la sorpresa, y por eso decía que son ellos los que se alejaron de la propuesta, no nosotros. Nosotros nos mantenemos con la propuesta ciudadana. Cuando toman la decisión y sí, usando las mismas palabras del alcalde, me permití decir, ya no es solamente la una mano, son las dos manos que se nos van a meter al bolsillo de los cuencanos. Así es que son esas situaciones las que nos han ido distanciando. Quizás recuerde, Gustavo, la posición que tuvimos respecto a la ordenanza de control, en donde asumíamos un mea culpa cuando se aprobó la ordenanza de control y explicábamos que lamentablemente perdimos la posibilidad de que primero se apruebe el PDOT y el PUGS. Esto debió haberse hecho en el 2020. Sin embargo, ya los temas ya son conocidos recién hace un mes se aprobó. La ordenanza de control se lo aprobó antes de la ordenanza de planificación. No hay coherencia, no puedo, por un lado, poner control en un algo que todavía no estaba planificado. Ahora, cierto es que un alcalde sin duda es gravitante en una administración, pero hay un consejo municipal, hay 14 personas más, representantes ciudadanas, que tienen voz y voto, y tienen además todas las posibilidades para fiscalizar, para indagar, para solicitar documentación. El tiempo se nos va quedando corto, ya voy a poner una pregunta concreta sobre algo. ¿Qué opina usted sobre ese criterio de una autoridad sin duda en la materia, el exalcalde de Cuenca, Fernando Cordero, el juicio de valor que hace sobre PUCS y PDOT, que dice que el consejo municipal, y eso lo incluye también a usted, reprobó la tarea en cuanto a la calidad de PUCS y PDOT que emitió. Bueno, reconocemos la experticia del arquitecto Cordero, sin embargo, sin desmerecer su capacidad, su pensamiento, pues no es la única posición, hay diferentes miradas, cada ciudadano, 700 mil cuencanos tenemos diferentes miradas de nuestra cuenca, la mirada de él, muy interesante, prueba, no es la única, los propios arquitectos tienen visiones distintas, ahí que mi criterio, y por eso decíamos nuestro eje de participación ciudadana, aquí no se trata de imponer lo que yo creo como la única verdad, cada ciudadano tiene derecho de ser escuchado, de que sus verdades individuales se los ponga sobre el tapete y aquí viene una diferencia metodológica, no se trata de una democracia participativa en términos de mayorías, la mitad más uno cuando las cosas son favorables satisfacen a ese grupo, pero que pasa con la mitad menos uno, se sienten rechazadas, ignoradas, la democracia que nosotros aspiramos es la democracia del consenso, del diálogo, de la participación ciudadana, sentémonos todos, no saldrá las cosas como yo aspiraría en términos individuales, pero debo reconocer que también tengo que escucharle al otro y la sociedad se construye en conjunto, respeto la posición del arquitecto Cordero, le admiro en muchos ámbitos, sobre todo en su capacidad como planificador, sin embargo, recalco, no es la única mirada, el PDOT aprobado, no será la gran maravilla, no será la panacea, quien crea que ha hecho y ha descubierto el agua tibia, no es así, pero también hay que reconocer que es un instrumento necesario que mejora mucho sobre lo que estaba planificado, particularmente en lo que el mismo arquitecto Cordero dejó haciendo en el 2002, si no me equivoco, la última planificación de ciudad integral, ni siquiera data del 2002, es de 1972, de los planes maestros del arquitecto Castillo, esa es la última planificación integral, de ahí recién se hace ahora, tampoco hay una planificación completa, lo que este PDOT y este PUG han hecho es abrir la puerta para que podamos proyectarnos de la ciudad, falta totalmente la planificación, sobre todo la planificación en territorio. El tiempo desgraciadamente se nos ha terminado Ingeniero Álvarez, el público tendrá un contacto amplio con usted en ese debate del próximo día domingo, donde se expondrá con todas las limitaciones que ya han observado varios expertos sobre este debate, de cualquier manera verá a todos los candidatos allí presentes. Le dejamos en unos 30, 40 segundos con un mensaje para los cuencanos de su parte, dígales por qué razones deberían votar por usted. Aquí lo que decía en su momento, más que decirles voten por Omar, les invito a que razonen su voto, no pierdan la oportunidad, revisen a cada candidato su formación, su preparación, su perfil, su historia, política, las propuestas que no caigan en la demagogia, por favor, no dejarse llevar por la demagogia. Y finalmente, pues, obviamente, una invitación a que consideren el nombre de Omar Álvarez como quien pueda representar ese ideal que aspiramos, ese compromiso que hemos tenido, es un compromiso de vida. Quizás hay muchos temas que no hemos podido comentar, que ojalá haya esa posibilidad en la posterior, pero que revisen a través de las redes sociales que manejamos, están las propuestas, propuestas totalmente viables, sobre todo humanas, cercanas, preocupados más por el ser humano como punto de partida para complementar luego con los otros proyectos. Así es que, no perdamos la oportunidad del 5 de febrero, está en nuestras manos la decisión de la ciudad, no nos arriesguemos para seguir con más de lo mismo, porque tendremos los mismos resultados. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a usted por su presencia, han escuchado al ingeniero Omar Álvarez, fue concejal del Cantón Cuenca, hoy es candidato a la Alcaldía por el Movimiento Renace. Son las 8 horas con 9 minutos.